Perlita, A, S, M, R Usa audífonos, ponte cómodo y relájate Hola, 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 hola Bienvenidos a la parte 2 del preguntas y respuestas Preguntas y respuestas Uy, no entiendo por qué chihuahuas Ahorita se están escuchando buenas motos Ay, me desespera, me desespera O sea, ya es tarde y es como la una de la mañana Y se están escuchando buenas motos Bueno, sigamos Siguiente pregunta Chico, ASMR pregunta Chico, ASMR pregunta ¿Cuáles son mis triggers favoritos? Mis triggers favoritos Bueno, prácticamente me gusta mucho escuchar los videos de Mount Zones No sé por qué, pero me gusta Me relajan No entiendo O sea, la verdad que la mayoría de los videos no me causan Ya ven que, pues, dicen que causa un cosquilleo Como de la cabeza a la espalda y así Pero a mí no me causa cosquilleo Lo chistoso es que solamente me relaja Hagan de cuenta que siento Que me descuanzo O sea, como que me relaja todo el cuerpo Así como raro Y... Pero realmente no me causa cosquilleo Los de Mount Zones Los susurros Sobre todo los que son como que muy cerca del micrófono Muy cerca del micrófono Y... ¿Qué otro? Y muchas veces también los que son así como... Scratching en el micrófono Esos también me gustan mucho Dice Con quién te gustaría colaborar Colaborar, colaborar Con quién te gustaría colaborar Ahorita no lo había pensado Hasta ahorita que me preguntaste Pero... La verdad que me gustaría mucho colaborar Con una de mis ASMRtis favoritas Que se llama Tengo ASMR Tengo ASMR Porque me gusta mucho su contenido y sus videos Sobre todo los... Los... Los de susurros Y todo eso Me gustan mucho Entonces yo creo que Es una de las personas con las que En un futuro me gustaría colaborar Dice ¿A dónde te gustaría viajar? Me gustaría viajar Pues en un futuro cercano Me gustaría viajar A lo mejor y conocer Pero yo creo que Cancún Porque no conozco Cancún Siento que sería como Chido conocer Viajar allí Dice ¿Alguna experiencia De tu vida Que te guste contar? Una experiencia de mi vida Que me guste contar La verdad que Es chistoso Porque siempre me gusta hablar como O contar como anécdotas de terror Entonces las cosas que me gustara contar Son así como Las experiencias de mi vida Que te veo Entonces Eso me gusta mucho Me gusta mucho contar eso Y ¿Qué otra cosa? Pues ya creo que solamente Así como contar anécdotas de terror Me gusta mucho contar eso Y este Y pues en general Me gusta también Como por ejemplo Cuando me preguntan Acerca de mi carrera O así Generalmente Pues la persona Que O sea Me interesa O algo así Pues la verdad Me gusta mucho Platicar acerca de De Dice Países País favorito País favorito Ay no sé Les te puedo decir Que no conozco Ningún otro país Pero me gusta mucho Este Ay no sé Pues México Porque vivo aquí Y no conozco Entonces Aquí Aquí me quedo Dice Dice ¿Qué aficiones tienes? Aficiones Ay no sé Como 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 me Defino la palabra Afición Es que Afición Lo veo como Como que Como A ver Vamos a buscar Porque no sé No sé Como traducirlo En mi cabeza Entonces Aficiones Ah como Los hobbies Ok Es que no sabía Como A veces Como que Las palabras No sé No sé Como traducirlas En mi cabeza Pero O sea Podría decir Que de hobbies Pues yo creo Que me gusta Mucho Hacer SMR Porque pues Aquí sigo Entonces Yo creo que fue algo Que me gustó Muchísimo Desde Pues desde que Lo conocí Hasta Hasta la fecha De hacer Los videos Y pues Otra visión Que Que tengo Pues me gusta Mucho Ver Películas De terror Yo creo que Pues eso Ya se los he contado Bueno Y también Este Está lloviendo Ay creo que Está lloviendo A ver Bueno Otra Afición Que tengo Ay no Amanece En el aire Ay Hasta un buen De aire Es que Últimamente Se ha soltado Bien Fue el aire Pero pues Sí creo que Esas son Mis aficiones Más 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 Así como Que tengo Y me dice Eres genial Perlita Muchas gracias A mi Ay también Me gusta mucho Cantar Cuando estoy Haciendo Que hace No sé Si es decir Que es una Afición Pero me gusta Mucho Luego mi hermana Hasta se Está loca Está loca Esta niña Está loca Dice ¿Cuál es El género De música Que te gusta? Melival Melival Dice ¿Cuál es El género De música Que te gusta? Pues la verdad Que no tengo Un género Como tal Definido Yo creo Que me va Justando Conforme Voy Escuchando Las canciones Por ejemplo Ahorita Estoy Escuchando Mucho A una Chica Es argentina Me parece Es argentina Y es Nati Peluso Y la verdad Que me gustan Muchas canciones O sea Yo las escucho Y las escucho Y las escucho Y no me canso De escucharlas Porque siento Que tiene Como que Varea mucho Su La manera Que Que tiene No No sé Queda como que Lo mismo Como que siempre Le varea Y me gusta Eso Me gusta Y Ni siquiera Sé Que Que género De música Como que Definirlo No No Tiene Y eso Lo que me gusta De ella Pero Pues Así Le voy Haciendo Le voy Pareando Le voy Pareando Películas Favoritas Mis Películas Favoritas Hay La de La propuesta Me gusta Mucho Esa película No sé Si la hayan Visto Es una Que sale Sandra Bullock Y Ryan Reynolds Me gusta Mucho Esa película Es una De las Mis Películas Bonitas Y la Puedo Ver Y la Puedo Ver Y no me Canso De Verla Y Otra Película Sería La De Ay que otra Película Pues creo que Ay tengo Más Pero luego No me acuerdo Dice Tu gusto Musical Culposo Gusto Musical Culposo Pues hasta Ahorita No tengo Ningún género Musical Que Que me siento Culpable Escuchar Pues no Hasta ahorita No Toda la música Que he escuchado Me ha gustado Y Pues También Si puedo Pues la Comparto Y así Pues no No me da Como que no me da Como culpa O un sentimiento De culpa No No Dice Ángel 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 Que te motivo A hacer ASMR Me motivo Muchísimo En parte Yo creo que La escuela Y mi hermano Porque Me acuerdo que En ese entonces Uno de mis profesores Había dicho Que muchas veces Lo que nos Inspira Como que nos Tiene que provocar No solamente Como que nos Tiene que Como que nos Tiene que Generar la idea No Sino que también Hacerlo ¿No? Entonces Algo Eso creo que Me Me motivó Mucho Y otra Fue que O sea yo ya traía Como esta idea En la cabeza ¿No? Y este Mi hermana Le pregunté Una vez No sé Bien rando Le dije Que Que pensaría Si yo Abriera un canal De ASMR Y me dijo Que pues Estaría bien Intentarlo Y todo eso Y en ese tiempo También había Como que Muchas ASMR Ya Ya pues Con muchos Como que Dando conseguillos De qué hacer Cuando abres Tu canal Y todo eso ¿No? Entonces yo creo Que eso fue Una de De las cosas Que me motivó Más A hacer ASMR De por si Que ya me gustó Entonces Nomás necesité Un Un empujoncito Dice ¿Qué carrera Estudias? Eso ya lo contesté Ya lo contesté Mariana Mariana P.G. 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 ¿Qué es lo que Te pone feliz? Pues lo que Me pone feliz Es Que me pone feliz Todo me pone feliz No, la verdad Que me pone muy feliz A lo mejor Yo no soy Como una persona De salir Mucho ¿No? Siempre Como que estoy en casa Me quejo De que no salgo Pero Realmente me siento Cómoda No me No me No me No me No me incomoda Y me gusta mucho Cuando a lo mejor Estamos Mi mamá No sé Estamos a lo mejor Viendo una película O así Y lo que hago es que No sé Me gusta mucho Hablar Durante las películas Estoy así como Que Entonces siempre estoy Discutiendo con mi hermana Así como Acerca de esto Aquello O cosas así Y comentando Eso me gusta mucho Me pone feliz Y pues eso Me pone muy feliz Vamos a buscar Vamos a buscar Más preguntas Porque No sé si tienen Todas las preguntas Es que Les digo que No sé Cómo Contienen preguntas A ver si me sale más Pues creo que ya son todas Si es que me faltó Alguna pregunta Díganmelo en los comentarios Y déjenmelas en los comentarios De este video De este video De este video Ahorita hace un aire enorme No sé por qué hace tanto aire Pero espero que no se escuche tanto O espero que no se espanten Pero bueno Espero que les haya gustado Estos dos videitos Estos dos videitos Por separado Y pues nos vemos Para la próxima Para la próxima Si alguno de ustedes De verdad faltó En las preguntas Díganmela de nuevo O aquí en este video Porque Les digo que no sé Por qué Ay No por qué no sé Les digo que no No sé por qué No sé por qué No se pudo ver ahorita En la tablet No sé No sé cómo No se abrieron los post Entonces Pues de algunos Si ustedes faltó Fue por eso Pero Déjenmelo en los comentarios O sus preguntas Si es que faltaron Entonces Eso sería todo Por los videos de hoy Se cuidan Se cuidan Y nos vemos Para la próxima Se cuidan Amor Bye 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 Gracias.